Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Y forra, pasa el borrador por el tablero. Por el momento, los guerreros no han pasado las bombas. En la forad colombiana, el M-19, el movimiento más estructurado y más activo de Colombia, no ha todavía dispuesto las armas de la oficina del presidente Betancourt. El se ha dado un délai de seis meses, a sorti de una trávida, para evaluar los cambios sociales promes por el nuevo gobierno. Las otras organizaciones de guerrillas se hacen prier o repousen totalmente la oficina. En este caso, el número de los guerreros actualmente al maquis. Por el momento, dos a trescientos solo han aceptado de rendir las armas. Muchos prefieren estar aquí que de desaparecer al gran día. La razón no es solo ideológica, sino de su seguridad. Un movimiento clandestin, creado en diciembre de 1981, por los paráns de la mafia de la droga, para repostar a los abiertos, se establece como la mission de ejecutar toda persona comprometida en actos de sequestración. El MAS, como se le surnone, el equivalente de la escadron de la muerte al Brasil, es acusado por un año de una centena de asesinos. De muchos militantes del M19 hubieran sido víctimas, según Amnistia Internacional, de esta organización ligada al sector ultra de la armada colombiana. El presidente Betancourt ha decidido meter un término a las actividades del MAS. El ha chargé este hombre. El